Bienvenidos y saludos, misteriosos buscadores. Hoy nos adentramos en un viaje más allá del tiempo, explorando las profundas y sugerentes enseñanzas de Alan Batts. Batts, filósofo conocido por unir la sabiduría oriental con el pensamiento occidental, nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el mundo con nosotros mismos. Al embarcarnos en este viaje a través de sus reflexiones, prepárese para desentrañar los misterios de la existencia y nuestro lugar en ella. Acompáñanos a desentrañar el tapiz de la vida, ido a hilo místico, guiados por la sabiduría intemporal de Alan Batts. Empecemos juntos este viaje de descubrimiento y comprensión. En el tapiz siempre desdoblado de nuestra existencia, nos encontramos en una peculiar encrucijada, en la que la intrincada danza entre la humanidad y el mundo natural parece haber perdido su ritmo. Esta disonancia, esta ruptura entre el hombre y el medio ambiente, no es un mero paso en falso en nuestro vals con el mundo, es una profunda desconexión, que nos lleva por un camino de destrucción más que de armonía. Cuando miramos a través de la lente de nuestra civilización, surge una paradoja que ensombrece el tejido mismo de nuestro progreso. Es el enigma de la ley de los rendimientos decrecientes, donde cada paso hacia el avance tecnológico, cada salto hacia un futuro de facilidad y gratificación instantánea, paradójicamente nos deja agarrados a un clavo ardiendo. Las promesas de un mundo al alcance de la mano, una utopía que se activa con sólo pulsar un botón, se despliegan como un espejismo en el desierto, seductor pero intangible, sustancial en la promesa pero efímero en la realidad. En esta odisea de la modernidad, asistimos a un espectáculo en el que las riquezas materiales conjuradas por nuestro ingenio, al igual que el brillo efímero de una estrella fugaz, dejan una estela en el cielo de nuestra sociedad para luego desvanecerse en el vacío. Los coches, las casas, la esencia misma de nuestro sustento diario, todo lleva la marca de esta cualidad etérea, una creación que refleja la manifestación instantánea del pensamiento, pero que carece de la profundidad, del cuerpo, de la esencia tangible que nos ancla a la verdad de nuestra existencia. Esta narrativa en la que nos encontramos, esta historia de triunfos tecnológicos que se transforman en espejismos de realización, nos invita a reflexionar profundamente. Nos insta a mirar más allá del barniz de progreso, a cuestionar la naturaleza misma de nuestros objetivos y a redescubrir nuestra conexión perdida con el mundo que nos acoge. El viaje que tenemos por delante no es sólo una búsqueda del equilibrio, sino una llamada a despertar al profundo misterio y la belleza de nuestra coexistencia con el universo. En esta odisea moderna, donde la brújula del progreso gira desenfrenadamente, nos encontramos con un paisaje rebosante de tesoros efímeros. Estos artefactos transitorios de nuestra creación, aunque deslumbrantes a la vista, tejen un tapiz de profunda frustración dentro de nuestras almas. Al navegar por este reino desordenado, repleto de juguetes y baratijas, cada uno de los cuales promete un susurro fugaz de alegría, nos encontramos atrapados en una búsqueda incesante de más. Esta hambre insaciable, esta sed insaciable de lo nuevo y lo novedoso, nos hace vagar por un laberinto creado por nosotros mismos, un laberinto lleno de los restos de nuestros deseos insatisfechos. En nuestro viaje por este laberinto se despliega una ironía conmovedora. Nosotros, los hijos del tiempo y el espacio, anhelamos trascender esas mismas dimensiones. Esta búsqueda de la trascendencia se manifiesta en nuestra búsqueda incesante de la inmediatez, un mundo donde los resultados preceden al esfuerzo, donde las semillas del trabajo dan fruto incluso antes de ser sembradas. Esta alquimia, en la que el trabajo se transforma en dinero con la rapidez de un truco de magia, revela un profundo vacío en su núcleo. El dinero, en su esplendor abstracto, resuena con el eco del potencial, pero sigue siendo un fantasma, un espectro incapaz de acunar los anhelos del corazón. Este relato de nuestro tiempo, en el que reina la inmediatez y los frutos tangibles de nuestro trabajo se disuelven en los reinos etéreos de los dígitos y la riqueza, nos invita a detenernos y reflexionar. Nos llama a explorar los santuarios interiores de nuestro ser, a redescubrir los ritmos de un universo que no se mueve con la prisa de un pensamiento fugaz, sino con la grácil cadencia de una danza cósmica. En esta introspección reside el potencial de un profundo despertar, la comprensión de que los verdaderos tesoros de la existencia no residen en los destellos pasajeros de las posesiones materiales, sino en la esencia intemporal de nuestra conexión con el mundo y con los demás. En esta época en la que reina lo digital, ha surgido un ritual peculiar, una ceremonia en la que la esencia de la vida se destila en píxeles parpadeantes en las pantallas. Estos portales resplandecientes prometen un viaje a una miríada de mundos, pero nos anclan en un reino desprovisto de verdadera esencia. Al contemplar estas piscinas luminosas, caemos en un estado de pasividad, meros observadores en un universo repleto de realidades inexploradas. El vibrante tapiz de la vida, con sus ricas texturas, olores y sonidos, se condensa en un cuadro bidimensional que ofrece una ilusión de experiencia, pero carece de una auténtica comunión sensorial. En medio de este ensueño digital, se produce una sutil transformación en el espíritu humano. El hogar comunitario, antaño núcleo de historias compartidas y sueños colectivos, es sustituido por solitarias islas de luz. Cada individuo, encerrado en su capullo privado, flota a la deriva en un mar de narraciones inconexas. Esta fragmentación, esta decisión del colectivo humano en siluetas aisladas, genera un paisaje en el que la multitud de cerebradea suplanta a la vibrante comunidad. En este mundo, las conexiones son efímeras, las interacciones pasajeras, y el sentido de pertenencia a un todo mayor se convierte en un recuerdo lejano. Este paradigma cultural, un mosaico de seres aislados atados a sus ecos digitales, invita a una profunda introspección. Nos invita a cuestionar la naturaleza de la conexión, de la comunidad y de la propia experiencia humana. En medio de los silenciosos susurros de la desconexión, existe una oportunidad para despertar, una llamada a redescubrir los hilos primordiales que tejen el tapiz de la interconexión humana. Es nutriendo estos hilos, revivando la llama comunitaria, cómo se puede recuperar la verdadera esencia de la vida, transformando de nuevo la multitud sin sentido en un tapiz de almas conectadas, cada una de ellas un hilo vibrante en el rico y diverso tejido de la existencia. En la gran danza cósmica, donde las galaxias giran y las estrellas se encienden con ardiente pasión, existe una curiosa paradoja en el reino humano. Una creencia omnipresente se ha entretejido en el tejido de la sociedad, la creencia de que la vida, en todo su misterio insondable y su maravilla ilimitada, es una empresa de solemne seriedad. Esta creencia, como un implacable capataz, ha proyectado una sombra sobre los vibrantes matizos de la existencia, insistiendo en que el trabajo o la búsqueda de la supervivencia es el núcleo en torno al cual debe orbitar toda la vida. Este etos, profundamente grabado en la conciencia colectiva, traza una línea divisoria entre el trabajo y el juego. El trabajo, aclamado como el bastión de la necesidad, se convierte en el altar en el que se sacrifican incontables horas y sueños. El juego, en esta gran narrativa, queda relegado a los márgenes. Su valor sólo se mide por su capacidad de rejuvenecer los espíritus cansados para la vuelta al trabajo. La alegría intrínseca, la risa desenfrenada y la creatividad espontánea que encarna el juego a menudo se pasan por alto, eclipsados por la figura amenazadora del trabajo. Sin embargo, en el corazón del cosmos, donde se disuelven las reglas de las construcciones humanas, esta distinción entre trabajo y juego se desvanece como la niebla bajo el sol de la mañana. El universo, en su ilimitada creatividad y exuberancia, no trabaja. Las estrellas no brillan por obligación, ni los ríos fluyen por eficacia. En la naturaleza, el concepto de juego se funde a la perfección con la existencia. El salto de un delfín, el canto de un pájaro, el susurro de las hojas al viento. Son expresiones del universo que juega, un testimonio de la alegría inherente que impregna toda la creación. Es en este juego cósmico donde resuena una profunda verdad, la vida, en su esencia más profunda, no es una marcha solemne al ritmo del tambor de la supervivencia, sino una danza jubilosa, una celebración de la propia existencia. Al reconocer esto, al abrazar el corazón juguetón que late dentro del universo, uno puede redescubrir la melodía olvidada de la alegría, la sinfonía que suena en el fondo de cada momento, esperando transformar la seriedad de la vida en una cadencia armoniosa de asombro y deleite. En el laberinto de la existencia moderna, donde el brillo de neón de las pantallas proyecta largas sombras sobre la esencia de la realidad, una profunda desconexión se ha colado en la psique humana. Este sisma, sutil pero omnipresente, ha transformado a los individuos de vibrantes participantes en el tapiz de la vida en meros espectadores, que observan el mundo a desarrollarse como a través de un cristal, distantes y distanciados. En medio del torrente incesante de imágenes y narraciones que inundan los sentidos, el alma empieza a ir a la deriva, perdiendo su anclaje en el mundo tangible. Este fenómeno cultural, su producto de una era cautivada por el espectáculo, ha engendrado una sensación de distanciamiento, no sólo entre nosotros, sino, lo que resulta alarmante, de los propios recipientes que nos transportan a través del tiempo, nuestros cuerpos. En este peculiar giro del destino, el cuerpo, antaño venerado como un templo sagrado y una maravilla del arte de la naturaleza, se considera ahora a menudo un objeto, una mera herramienta que hay que perfeccionar, optimizar y, en algunos casos trágicos, descuidar. Esta alienación de nuestro yo físico es más que una mera desconexión, es un olvido, una pérdida del lenguaje primigenio a través del cual nuestros cuerpos nos hablan a nosotros y al mundo. Sin embargo, en el susurro de los vientos y el ritmo de las mareas, la naturaleza canta una canción diferente, una canción de unidad y armonía. En el mundo natural, no hay separación entre la criatura y su esencia, no hay abismo entre la forma física y su espíritu innato. El árbol no considera sus ramas separadas de su ser, ni el río ve sus aguas separadas de su esencia. Existen en un estado de gracilunidad, una danza de forma y espíritu entrelazados. Recuperar esta conexión perdida, reavivar el diálogo sagrado entre cuerpo y alma, es un viaje de vuelta a la esencia de lo que significa estar verdaderamente vivo. Es reconocer el cuerpo no como una entidad separada, sino como una parte integral y viva de nuestro ser, una puerta para experimentar el mundo en su plenitud, un puente entre lo que se ve y lo que no se ve. En este reencuentro, la dicotomía se desvanece y despertamos a la profunda comprensión de que no somos meros observadores de la vida, sino participantes activos y vibrantes en la gran y misteriosa aventura de la existencia. En la intrincada red de la sociedad moderna, un peculiar distanciamiento teje sus hilos, lanzando un hechizo de soledad en medio de un mar de gente. El arte de la auténtica comunión, antaño piedra angular de la interacción humana, parpadea ahora como una gema rara, esquiva en el ajetreo de las vidas programadas. Este cambio, sutil pero profundo, habla de un malestar más profundo, una disonancia en la sinfonía de la conexión humana. En esta era, en la que cada momento se mide, cada acción se pesa por su productividad. El anhelo del alma por vagar sin rumbo suele recibir suspicacias. El simple placer de caminar sin destino, de vagar sin más guía que los susurros del corazón, se contempla a través de una lente de escrutinio pragmático. La sociedad, en su implacable búsqueda de objetivos, ha dejado huérfano sin querer el espíritu de la exploración pausada, la alegría pura y desenfrenada de ser sin llegar a ser. Sin embargo, en estas actividades sin rumbo se esconde un portal secreto a un mundo rico en maravillas y misterios. Caminar por placer es bailar con lo desconocido, entablar una conversación silenciosa con el universo. Es en estos momentos desestructurados cuando el tapiz de la vida revela sus matices ocultos, sus sutiles melodías. El susurro de las hojas, los patrones de las nubes a la deriva, las historias grabadas en piedras antiguas. Todo habla en un lenguaje que sólo entiende el corazón que escucha sin intención. La escasez de experiencias comunitarias auténticas, en las que las almas se reúnen no para seguir una agenda, sino para disfrutar de la alegría de estar juntos, refleja este profundo distanciamiento. Reunirse en torno a una hoguera, compartir historias bajo las estrellas, participar en el simple acto de estar en presencia de los demás, estos son los hilos que antaño tejían el tejido de la comunidad humana. Al revivar estas reuniones primigenias, al abrazar los vagabundeos sin rumbo del alma, encontramos el camino de vuelta a los demás y a nosotros mismos. Redescubrimos la magia de los vínculos tácitos, el calor de la risa compartida y el bálsamo curativo del silencio colectivo. En este espacio sagrado del ser comunitario, la ilusión de separación se disuelve y recordamos, una vez más, la antigua verdad de que no somos viajeros solitarios, sino compañeros de peregrinación en un viaje a través del tapiz estrellado de la vida. En el curioso teatro de la civilización moderna, una paradoja de profunda profundidad se despliega en el escenario de las emociones humanas. Aquí, entre las avenidas bulliciosas y los salones silenciosos, las expresiones de agresividad encuentran un extraño santuario, mientras que los gestos de afecto se convierten en sombras de aprehensión. Es como si el tapiz de la experiencia humana se hubiera tejido con un hilo torcido, favoreciendo las espinas de la hostilidad sobre los pétalos del amor. Esta narrativa cultural, sutilmente grabada en la psique colectiva, revela un miedo profundamente arraigado, un temblor ante la idea de un afecto crudo y desprotegido. La calidez de un abrazo, la ternura de una caricia suave, la poesía tácita de una mirada cariñosa, estos actos de profunda conexión humana suelen estar envueltos en una bruma de inquietud. Sin embargo, la misma sociedad que rehuye la vulnerabilidad del amor, paradójicamente, abraza de forma peculiar la crudeza de la agresión. Un mundo así, donde los tambores del conflicto resuenan con más fuerza que los susurros del amor, habla de una profunda disonancia. Es como si la brújula de la humanidad se hubiera invertido misteriosamente, guiando el barco hacia la tempestad en lugar de hacia el puerto tranquilo. En esta valoración sesgada de la agresión sobre el afecto, subyace un irónico autosabotaje, una marcha hacia la erosión de la esencia misma de la vida. Mientras atravesamos este caleidoscopio de la vida moderna, en el que nuestras conexiones más profundas suelen quedar veladas por la búsqueda incesante del efímero, es imperativo hacer una pausa y reflexionar. Las enseñanzas de Alan Batts nos invitan a abrazar una profunda comprensión. La verdadera esencia de la existencia no se encuentra en la incesante persecución de las ganancias materiales ni en los secos huecos de las vidas atadas a una pantalla. En un mundo que a menudo confunde el movimiento con el progreso y el ruido con la comunicación, Batts nos recuerda que la verdadera plenitud reside a sinfonía tácita de la vida, una armonía que resuena por debajo de lo mundano. Es en el simple acto de ser, de permitirnos danzar con los ritmos de la naturaleza, donde encontramos nuestro yo más auténtico. Este viaje no consiste en llegar a un destino, sino en redescubrir el arte de vivir. En cada respiración, en cada latido del corazón y en los silencios intermedios hay una invitación a experimentar la vida en su forma más plena y vibrante, para ir más allá de las sombras de la ilusión y tocar el tejido de la realidad que nos une a todos. Al concluir esta exploración, llevemos adelante la sabiduría de Alan Batts. No seamos meros espectadores de la vida, sino participantes activos en su maravilloso juego. Al final, lo que cuenta no son los años de nuestra vida, sino la vida en nuestros años. Que pisemos suavemente, amemos con fiereza y encontremos la alegría en el simple acto de vivir. Recuerda, en el gran tapiz de la existencia, cada hilo, cada color, cada patrón es integral. Tú, yo, todos nosotros, formamos parte de este magnífico diseño. Abracémoslo con el corazón abierto.